Este espacio es presentado por DJI Uruguay, para su línea de drones para uso agrícola, Agras T40, importa y distribuye, Bainal Sociedad Anónima. Volvemos a la Expo Prado 2024, en la oportunidad nos informa Rosario Lema, buen mediodía, ¿cómo estás? Adelante. Buen mediodía Rosario, una intensa actividad se viene desarrollando en esta jornada, aquí en la Exposición Rural del Prado, con muy buen marco de público, como ustedes podrán observar a través de las imágenes de Darío Gómez. Pero bueno, hoy, en estos momentos, se está desarrollando parte del tradicional almuerzo que realiza la Asociación Rural del Uruguay, y está recibiendo al Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, que está acompañado por otros integrantes del gabinete. Más temprano, como ustedes lo veían a través de Martín Olaverri, hubo un desayuno de trabajo entre la Aru y el equipo económico, es decir, estuvo la Ministra de Economía, Susana Herveleche, acompañada por su equipo, y también autoridades del Banco Central. Pero bueno, está previsto que este almuerzo con Fernando Matos se extienda hasta aproximadamente las 15 horas. También, más temprano, tuvo lugar la inauguración del estamp de CONAPROLE, ahí tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente, quien destacaba el rol que tiene CONAPROLE, nos decía Gabriel Fernández, con todo el público, no solo con el sector agropecuario, sino con todo el público, y fundamentalmente con los niños que llegan hasta aquí, hasta la Exposición Rural. Es un lugar como para que esté CONAPROLE, nosotros somos Lechería, Lechería es agro, es una parte importante de la producción del agro del Uruguay, y obviamente CONAPROLE tiene que estar presente, siempre ha estado, aparte tiene una relación muy cercana con toda la gente que viene, que visita el Prado, los niños, las escuelas, esa inquietud por ver cómo se elaboran los productos, o sea que ese lugar es un lugar natural para CONAPROLE el Prado. La oportunidad también fue propicia para dialogar con Gabriel Fernández respecto a lo ocurrido durante el fin de semana en la planta de Rodríguez, donde una empleada Zafral recibió, se afectó, fue afectada, perdón, porque se quemó con soda al trabajar en la Torre 3, esto llevó a que el sindicato, la Asociación de Obreros y Empleados de CONAPROLE decretara paro de dos horas al finalizar cada turno, medida que se viene aplicando desde ayer y continúa en esta jornada. Bueno, afortunadamente por la información que tengo, la funcionaria está bien de salud, que es lo más importante, es cierto, tuvo un accidente con soda, el área de capital humano, desde el punto de vista de salud ocupacional, el área médica ha estado en contacto con la funcionaria, con la familia, por suerte fue una desgracia dentro de todo, no con consecuencias tan graves. Bueno, en las tareas de trabajo, CONAPROLE invierte en seguridad ocupacional, invierte en equipamiento, en condiciones, en formación, en entrenamiento, pero siempre hay que estar arriba de esto, la verdad que no es deseable que pasen estas cosas para nada, hay 2.000 empleados trabajando todos los días en CONAPROLE, 24 horas, por suerte el nivel de sinestralidad de CONAPROLE es bajo, pero debería ser cero. Este espacio fue presentado por DJI Uruguay, para su línea de drones para uso agrícola, Agras T40, importa y distribuye Bainal Sociedad Anónima. El candidato colorado, Andrés Ojeda, aseguró que uno de los principales problemas de la sociedad uruguaya son los temas de salud mental, en ese sentido aseguró que muchos de los homicidios se explican porque las personas tienen dificultades para administrar sus emociones. Estamos inaugurando estos conversatorios que está haciendo la Fundación Di Mauro de Abreu, un tema que para nosotros ha sido clave en la campaña electoral, sino el más importante, lo han visto en el destaque que tiene en el programa, y también lo han visto en nuestras habituales conversaciones. Cada vez que tengo oportunidad, es un tema que yo creo que debería ser categoría A. Yo digo que en los programas de gobierno se trata, pero en forma menor a otros temas, acá la seguridad, el empleo, la inserción internacional, que son temas categoría A sin duda, pero estos no son menos importantes. Yo creo que la salud mental es seguramente la clave para la mejora en el bienestar de la gente, y pongo de ejemplo en particular todo lo ocurrido en el fin de semana, y me detengo en esto. Tuvimos dos episodios en el fin de semana particularmente importantes. Uno de ellos, un homicidio intrafamiliar, de una mujer hacia su hijo o su marido, no recuerdo ahora, y otro, creo que el más importante del último tiempo, porque pinta de cuerpo entero lo que quiero decir, un accidente de tránsito que termina con una discusión, y una de las personas toma un arma de su vehículo y mata a la otra persona que chocó, en la cual nadie ni siquiera se lastimó el accidente. O sea, es la discusión la que lleva a este desenlace, y acá nos damos cuenta que tenemos homicidios, suicidios, adicciones, abusos, desenlaces trágicos de toda característica, que tienen que ver con que la gente tiene problemas de regulación emocional. Y en otro orden Andrés Ojeda criticó el eslogan de campaña de Álvaro Delgado, en ese sentido afirmó que en Uruguay no se puede hablar de reelección porque no existe. Es un chascarrillo del pasar, somos socios con Álvaro, somos bastante amigos, y evidentemente un chiste que va que viene no pasa nada, si hay confianza se pueden hacer. Yo lo que digo es que evidentemente reelección no podemos tener, porque el presidente no se puede reelegir, con lo cual el concepto de reelección queda para mí desterrado, porque la calle POU no va a ser candidato, con lo cual sí o sí tendremos un nuevo presidente que encabezará un nuevo gobierno, y nosotros creemos que debería ser un presidente de renovación. Y evidentemente yo no soy la experiencia, no lo puedo vender así, y los que no son la renovación tampoco lo pueden decir, pero no está mal, no es ningún demérito, cada uno tiene sus fortalezas en lugares diferentes. ¿Hay estrés igual dentro de la coalición, la competencia no? Al contrario, me habrá visto, estamos en todos lados más que bien. En Chile, manifestantes encapuchados se enfrentaron con la policía durante una marcha en recuerdo de la dictadura. Reclamaron por los 3.200 muertos y desaparecidos por el golpe de estado de 1973. Repasamos esta y otras noticias en el siguiente compacto. La marcha anual en recuerdo de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile dejó como saldo este domingo al menos 23 detenidos. Tras enfrentamientos entre manifestantes y la policía, según un balance parcial de las autoridades. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva destituyó a Silvio Almeida como ministro de Derechos Humanos tras las graves acusaciones de acoso sexual. Almeida, que negó todas las acusaciones, pidió su propia salida para defender su inocencia. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro calificó de dictador al juez de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó la suspensión de la red social X en Brasil. El exmandatario fue ovacionado por miles de manifestantes en San Pablo. Israel cerró el único cruce terrestre que conecta su territorio con Jordania después de que un francotirador jordano matara a tres civiles israelíes en el puente fronterizo Alenbi en la Sinjordania ocupada. El atacante fue abatido por las fuerzas de seguridad. Este fue el primer ataque de este tipo en la frontera desde el 7 de octubre. En tanto, dos escuelas que albergaban a palestinos desplazados en la Franja de Gaza fueron bombardeadas por el ejército israelí al cumplirse el undécimo mes de la guerra entre Israel y Hamas, sin indicios de un acuerdo que permita poner fin a los bombardeos y liberar a los rehenes. La policía de Indonesia detuvo a siete personas vinculadas a un complot para atacar al Papa Francisco durante su visita y confiscaron armas y un dron y ahora investigan una posible conexión terrorista. El gobierno de Bolivia declaró la emergencia nacional debido a los incendios forestales que ya afectaron casi cuatro millones de hectáreas de bosques y de pastizales. De acuerdo a las autoridades, esa declaración permitirá agilizar la coordinación interna y la llegada de apoyo internacional. Durante el fin de semana arribaron al país especialistas, brigadistas y bomberos de Brasil, Chile y Francia. Uno de los motivos de los incendios son las quemas de pastos que permiten habilitar los terrenos para la etapa de siembra y la crianza de ganado, pero usualmente se escapan del control de quienes los encendian. El efecto de los incendios alcanzó ciudades como La Paz, Santa Cruz y también Cochabamba que por estos días tienen sus cielos cubiertos por la humareda y reportan mala calidad del aire.